¿Un avión? ¿Ah? ¿Qué te parece si la primera vez que hagamos el amor sea a tres mil pies de altura en un avión? Eso es algo bien estampótico y bien raro, ¿no? Sí, pero... Ay, pero si a mí de... de por si me dan miedo los aviones... Tú te miras así, me pongo a inventar. Ay, no, 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 no. Mira, nuestra primera vez tiene que ser insólita. Pero, pero eso sí, también tiene que ser bella y romántica. Y en tierra firme. Nada de aviones, ni de parapentes, ni de submarinos, no, señor. Ni de cohetes espaciales, ¿ok? Ok. Yo te prometo que te voy a sorprender. Porque tú y yo no merecemos que nuestra primera vez sea... ...repetible y única. Bueno, después de tanto aguantar y esperar, es lo mínimo que nos sale. Eso sí, llévate un martillo y un cincel por si acaso. No vaya a ser que tenga la bóveda cerrada por falta de uso. No, que no, tú por eso no te preocupes, porque yo me conozco perfectamente la combinación. ¿Sabes cuál es? Mira, son diez besitos a la izquierda, ¿verdad? Cuatro abrazos a mano derecha. Dos mordijitos en cada oreja. Y mucho amor. Un montón de amor. Ay. Y no hay buena idea que aguante eso, ¿verdad? Yo te prometo que el día que tú y yo vamos el amor... ...dejo dicho es que... ...es que no vas a saber ni qué eres. Si un gemido... ...una caricia... ...un suspiro... ...o simplemente la sonrisa dulce y terna... ...de una mujer que tocó el cielo con las manos. ...es posible de encontrar... Ah, me entiendes, ese es viejo. ¡Guau, es bollita! ¡Míralo! ¡Guau, es bollita! Sé lo que tuvo que vivir... Sé lo que tuvo que sufrir... Sé lo que tuvo y lo que tiene... Todavía mantiene la inocencia... ...a pesar de una vida sin clemencia... ...a pesar de la vida... ...de una vida sin clemencia... ...a pesar de una vida sin clemencia... ...a pesar de una vida sin clemencia... ¡Mira, oye, tú sabes lo que vamos a ahogar ahora! Bueno, vamos a ahogar... ...como que estamos en el bosque así perdidos... ...como los chamitos esos que se perdieron en el bosque y tal... ...y después fueron a la casa de la bruja... ...y me la ambuciaron toda... ...porque era así como de caramelo. ¿Como Hansel y Greta? Elena tiene la llave, ven, pero en esta versión se llaman Maco y la princesa Gregoria, y mire, ¿sabes qué? Bueno, el bosque no está oscuro, ¿ves? Porque la noche lo que está, ¿sabes cómo, Goyita? Un día de estrellas. ¡Guau! Y mira, Goyita, también tenemos ahí un árbol para que nos cuide. ¡Ay! Y unas montañas que nos sirven de cama. ¡Guau! También tenemos, mira, Goyita, un ángel de la guarda, ¿ves? ¡Ay, sí, sí! Que nunca, nunca nos desampara. ¡Ay, sí, sí! ¿Vale? Y de repente, Maco y la princesa Gregoria escucharon una música bellísima, bellísima, que les hizo que les quitara el frío. ¡Gracias! ¡Guau! ¡Guau! Por el amor de Dios, Yolanda Mateo me donó un riñón y no le mandé a hacer ningún examen de ADN ¿Quién te dijo eso? A las borojas de esta casa No, señor Viva la intriga, pero no la indague ¿Para qué te voy a decir nada, Toño? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que mañana vengas y agarres una rabieta? No, señor Usted está de reposo, no se moleste, descanse Entonces, ¿por qué me lo comentas? Bueno, para que tú sepas que al final en esta vida todo se sabe Y si tú lo que quieres es separar a Violeta de Santiago Eso, mijo, también se va a saber Y él vendrá algún día a reclamarte al otoño No, 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 ni Dios lo quiera, no, no, eso lo destruiría Yo no sería capaz Mi amor, Santiago te ama y confía en ti ciegamente Por eso te digo, Toño Recapacita Y no sigas traicionando a la gente que confía en ti Ahora yo seré dueño de la fortuna Completita, completa, completa Mira para abismo Tiene que estar allí ¿Quién está allí? Estoy viendo este fantasma. ¿Cómo se nota que estoy paloteado, o sea? Ahorita es el monje. El monje me asusta. Al monje le tiene miedo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío.